No solamente el rating como dijimos al principio, sino el primer aniversario de Los Hijos de la Salsa y el regreso de esta fabulosa estrella nuestra, esta gran vered, nuestra Luz de Tercon. No hay duda que ella ha venido añadiendo éxitos a su joven carrera, pero estos dos años, el año pasado y este, yo considero que son los más fructíferos de su carrera. Recientemente estuvo en Miami, en los violines, fue por una semana y se quedó ya cerca de un mes por el éxito. Acaba de regresar del Golden Palace, donde se estaba presentando con muchísimo éxito en la ciudad de Nueva York, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora quiero que disfruten del gran talento de nuestra gran vered, Lourdes Chacón en Noche de Guerra. Lourdes Chacón en Noche de Guerra 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 Lourdes Chacón en Noche de Guerra